Fíjate una cosa que yo me preguntaba. A ver. ¿Semana Santa siempre cae en luna llena? ¿Por qué, Manu? ¿Por qué? ¿Hay una explicación? Claro que hay una explicación. Para todo en esta vida hay explicación. Vamos allá. Sí que cae siempre en luna llena, pero no siempre cae en la misma fecha. Eso es una cosa que prácticamente todos lo sabemos, que la Semana Santa, dependiendo del año, cae en una semana o en otra, pero lo que sí que siempre hay en Semana Santa es luna llena. Y eso tiene una explicación, y es el por qué de la Semana Santa se produce en una semana o en otra, dependiendo del año. Para explicar por qué la Semana Santa varía en el calendario, tenemos que irnos hasta el año 325 d.C., donde hace tiempo, Sara, donde en el concilio de Nicea se separaron la Semana Santa judía de la cristiana. En esa diferenciación llegaron a la finalidad de que la Semana Santa, cuidado con lo que voy a contar, porque es tela marinera, que la Semana Santa se celebraría el primer domingo después de la primera luna llena, después del equinoccio de primavera. Esto es muy complicado. Vamos a explicarlo paso a paso, porque en el 325 d.C. lo explicaron así muy raro. Tenían tiempo, tenían tiempo. Vamos a hacerlo a ver si nosotros con tiempo también. Si fuese ahora, diríamos, el primer fin de semana de abril. Se acabó. Punto, ya está, pero no. Vamos a explicarlo. A ver, la Semana Santa se celebra, dependiendo de la luna llena, que es la que vamos a tener este próximo jueves 6 de abril. Se celebra el domingo de Pascua, que es el domingo de resurrección. Es decir, celebraremos la Semana Santa el primer domingo después de la primera luna llena del equinoccio de primavera. Recordad que el equinoccio de primavera fue el pasado 20 de marzo, que es cuando tenemos la misma hora de luz solar por la mañana que por la noche. Entonces, cuando pasan las semanas, tenemos la primera luna llena, que es la que tendremos este próximo jueves santo. El jueves santo tendremos luna llena y entonces, según ese concilio que llegaron en Icea, el domingo siguiente será cuando se celebre ese domingo de resurrección. Vale, perfecto. ¿Lo hemos pillado? Lo hemos pillado. Aquí lo tenemos, 20 de marzo, 6 de abril, 9 de abril. Todo depende de la luna llena. Fíjate, y yo que lo único que sabía de la luna llena es que cuando hay luna llena, para que tengas buena suerte, tienes que señalarle el culo. ¿Ah, sí? ¿Vosotros sabíais eso? ¿Ves? Dice la señora, sí, sí, es una realidad. Pues yo me acabo de enterar de eso. Mira, siempre que hay luna llena, Manu, te lo digo. A ver. Siempre que hay luna llena, mi madre me dice, a la luna llena, vamos a señalarle el culo. ¿A la luna? A la luna. Y te da buena suerte. Mira a la señora del público. Están diciendo, sí, sí, señores, yo lo hago. Y a mí me está yendo muy bien, ¿eh? Bueno. Continuamos con la explicación científica, por favor. Continuamos con la explicación. Bueno, pues de normal, bueno, de normal, dentro de cada 100 años, ese domingo de resurrección cae el 19 de abril. Suele ser la fecha más repetida para el domingo de resurrección. Pero ojo al dato, porque esto solo se produce cuatro años dentro de ese periodo de 100 años. Madre mía. O sea, que la Semana Santa varía muchísimo en cuestión de esa luna llena, que es la primera después del equinoccio de primavera. Y vamos a ver cuáles son, pues, esta luna llena, que es la que le da el protagonismo a la Semana Santa, porque dependiendo de la zona, tiene diferentes nombres. Aquí tenemos que la luna llena de abril se llama luna llena de abril, pero en algunas zonas le llaman luna rosa, dependiendo a una floración de una flor que es muy rosa, o luna pascual, como utilizan en la iglesia. Y es el próximo 6 de abril cuando la podremos ver. Pero, ¿dónde la podemos ver? Pues claramente estamos en unas tierras donde la contaminación lumínica es muy escasa y, por tanto, tenemos la oportunidad y la suerte de irnos a cualquier punto de Extremadura y ver esa preciosa luna que vamos a tener el próximo jueves 6 de abril, que dará ese paso a la Semana Santa, que termina el próximo domingo.